Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes otra vez. Y en este video les voy a platicar sobre un evento muy, muy divertido que hay todos los años. Es cerca de Nueva York, como a cuatro horas de Nueva York en Woodstock. Y se llama Woodstock Fruit Festival. Básicamente es un festival de frutas. Así es. Es una semana entera en un campamento. Toda la comida que dan ahí es frutas y verduras crudas, así como yo como. Pero no solamente se trata de comer de esta manera. Es un lugar increíble, mágico, con personas de todas las edades. Hay niños desde tres años hasta personas mayores de 70, 80 años. Y todos nos juntamos una vez al año para disfrutar un estilo de vida saludable. Todos los días hay clases de ejercicios, hay pláticas sobre la nutrición, hay demostraciones de cómo preparar más alimentos crudos. Hay clases de baile, todas las noches tenemos una fogata donde nos juntamos a bailar. Y yo he ido a varios eventos como estos, pero lo especial de este evento es que voy a ser una invitada especial y voy a estar dando clases. Entonces, está súper cool porque es una oportunidad para conocer a todos ustedes que vengan y conocerlos personalmente después de que me han seguido y todo. Y de verdad, yo estaría súper contenta si vienen y poder compartir una semana entera con ustedes de un estilo de vida que es mi estilo de vida. Y recuerda que a este lugar no solamente van personas que comen de la manera que yo como, van personas de todo tipo. O sea, van personas que nunca han comido, o sea, totalmente crudo un día entero. O sea, hay personas de todo. Es a finales de agosto, principios de septiembre, donde el clima está excelente, hace calorcito y hay también, o sea, muchísimas actividades. Entonces, seguramente te vas a divertir mucho. Y quiero invitar a todos ustedes que vengan abajo de este video en la descripción. Les voy a poner el link donde pueden encontrar toda la información para asistir a este evento. Y recuerda que si tienes niños, si tienes familia, pueden venirse todos. No solamente tienes que venir solo, esta es una invitación abierta para todos. Entonces, espero que se animen y que lo vayan planeando. Y pues, unos días en Nueva York después también estarían padres, ¿no? Bueno, les mando un súper abrazo frutal. Dejen un comentario abajo si tienen preguntas o cualquier cosa. Yo les voy a estar contestando. Y espero verlos este verano en Woodstock Fruit Festival. Bye.